Hola aficiados de las Chivas. Carlos Vela, sorprendente traspaso de valor sacude al fútbol mexicano. Les traeré todos los detalles de esta gran noticia primera hermano. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las Chivas. Vamos a lo que realmente importa. Amigos, sostengan esa bomba y la arrojaré aquí. Chivas están a punto de lanzar un anuncio que enloquecerá a todos, hermano. Carlos Vela, el monstruo que está causando sensación en Los Ángeles FC, tiene el pie en la puerta para regresar a casa, a nuestro hermoso México. El público está en onda, ni siquiera me importa, ya me lo imagino llegando al aeropuerto Benito Juárez, el público está animado y las camisetas de Chivas listas para el viaje. Carlos Alberto Vela Garrido, el chico nació el primero de marzo de 1989, es el hombre del fútbol mexicano, como nadie. Este tipo hace goles de todas las formas posibles, es como un huracán en ataque, así fue en el Guadalajara, y aún así se fue de Europa con la boca abierta, jugó en el Arsenal y la Real Sociedad. Ahora vuelve a sus orígenes y el público cuenta los minutos, ya está. Nuestro entrenador, Paunovic, ya dijo, vale, hermano. Pronto tendremos todas las respuestas. Vela vuelve y me muero por verlo jugar otra vez con la camiseta de Chivas, va a hacer una fiesta en el estadio, créanme. ¿Y en la selección mexicana quién está conectado? Vela ya demostró que es una leyenda allí y ahora, con su regreso a Chivas, quién sabe, quién sabe, marcará algunos goles y nos hará soñar con el Mundial, ¿no? Prepárate para el tsunami de goles y jugadas impresionantes. Carlos Vela viene a volver a prender fuego a Chivas y al chico le vamos a recibir con todo, va a ser sensacional, hombre. ¡Viva Vela, viva Chivas, viva México! Y fans, ¿creéis que Carlos Vela es una buena contratación? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo y déjanos comentar este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas. Dame me gusta al video para fortalecer el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!